En las últimas horas en la provincia de Esmeralda se han reportado varios hechos violentos que han dejado un muerto y varios heridos. En Quinindé, una mujer fue alcanzada por dos impactos de bala. La policía realiza operativos para frenar la inseguridad. En el barrio Villanueva de la parroquia rural, la unión del cantón Quinindé, cuatro impactos de bala acabaron con la vida de un hombre de 24 años de edad. La víctima fue sorprendida cuando se bajaba de la camioneta, que a propósito estaba reportada como robada. Se tiene algunos indicios y al momento la dinastía de Quinindé se encuentra trabajando en flagrancia, pendiente de la identificación y localización de sospechosos. El informe policial reveló que el falleció aparentemente estaba amenazado. Todo respondería a una disputa de territorio relacionado al microtráfico de drogas. El mismo que registraba antecedentes y tenía una boleta vigente por abuso de confianza. Mientras en el centro de la ciudad de Quinindé, una mujer de 57 años de edad fue atacada a bala. Dos impactos de proyectil la dejaron malherida. Aún con vida fue llevada a una casa de salud donde se recupera. A donde llegaba un ciudadano no identificado hasta el momento de rasgos afrodescendientes. La violencia en los primeros días del nuevo año no ha parado en la provincia verde. En el ingreso a la parroquia de Tonsupa, en el sector de Las Cocadas, un vehículo tipo camioneta fue baleado. La policía explicó lo sucedido. Un enfrentamiento armado entre integrantes de dos presuntas organizaciones delictivas. El violento incidente dejó dos personas detenidas, además del decomiso de armas de fuego de alto calibre. Un fusil modelo FR-15 calibre 5.56, una pistola marca Tauro calibre 9 milímetros, otra pistola de esas características marca Tauro calibre 9 milímetros, una alimentadora. En respuesta a los muertos y heridos, la policía ha intensificado los operativos antidelincuenciales que han permitido el decomiso de droga, captura de implicados en diferentes delitos y el decomiso de armas de fuego. Enquite informó Iván Casamen.